Y ahora resulta que en lugar de encargarme de un niño caprichoso, tengo que ocuparme de dos. Hablando sola, Charito. Ah, no, no, doña Nelly. Cuidado, que así empezó mi prima Guillermina Camacho y terminé el manicomio. Lo tendré en cuenta. ¿Y? ¿Qué tal con Carlos Cabrera? No pasa nada con Carlos, señora Nelly. No me digas. ¿Piensa volver con el platanazo? De ninguna manera. No quiero saber nada con ninguno de los dos. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué dice eso? Porque así mi Tere tiene el camino libre. Teresa está con Tito. No, ya no. ¡Soy tan desdichada! ¿Qué pasó, señora Nelly? ¡Nada! Pero ¿quién me quiere tener a mí como suegra? ¡Qué linda la vida! ¡Qué linda la mar! ¡Qué linda la patata! ¡Ya me tiene la patata! Y lo entiendo a Tito. ¿Ya te escuché? Perdón, perdón. En todas las canciones que yo escucho, alguien muere de amar. Todo el mundo canta hoy canciones tristes. No entiendo por qué. Teresa, hijita, dime algo. ¡Ay, Llatito! ¡Ay, Llatito! ¡Con todas mis fuerzas! Excelente. Eso es lo que yo quería. ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Por no haber escuchado tus sabias palabras, madre mía! ¡Ay, pobre de mi corazoncito! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Sí! El Tito solo quería una relación pasajera. ¡Él no me quería de adeveritas! Y yo soy una señorita de su casa que quería una relación formal. ¿Aló? ¿Tito? Todo salió perfecto, chico. Yo sé que no te gusta mentirle al Pepe. ¡Ay, pero qué importa! Pepe es mi hermano. O sea, yo sé que lo hacemos para sacarnos de encima a tu vieja, pero... Así es, mamá. Terminé con la Teri y me siento terrible. Ya después conversamos, ¿eh? Chau. Entonces, lo que me acaba de contar Charito era verdad. Así es, compadre. Al final puse las cosas en una balanza y... Estar con la Teri es tener de suegra a tu vieja. Y ellas son muy unidas. Sí, sí, sí. No, no, no te sientas mal, compadre. Yo... Yo lo veía venir. ¡Nos ovitas! Acepto. Charito. Sí, dígame, doña Nelly. Hoy me gustaría hacer algo diferente. Una celebración. ¿Y por qué motivo? El final de un amor no me parece un... Charito, por favor, no me quites la alegría. Anda al mercado y compra un lechón. Bueno. Hoy esa casa vuelve a ser la de antes. Yo... Vuelvo a ser la de antes. Siento que poco a poco... Mi poder regresa. ¿Joel? ¿Ya? ¿Estás bien, hijo? Sí, sí, bien. ¿Te has peleado con Montserrat? No, ¿qué me voy a pelear si la tengo comiendo de mi mano? Ey, ey, ey. ¿Y tampoco te expreses así como un machista? Ah, no, no, si a ella le gusta que la trate así, como macho. Y ojalá y no la aburras con ese temita. ¿Qué se va a aburrir si mujer que me aprueba no me deja? A ver, a ver, hijito. Yo no te he criado para que te expreses y te comportes así como un patán, Joel. Patán no, macho. Ay, ya, mejor me voy al mercado. Vija, ¿no crees que te acompañe? Por si te sigue uno de tus pretendientes. Ay, Joel, por favor, yo no tengo pretendientes. Monserrat, por favor, ábreme la puerta. No me puedes dejar así. Soy lo mejor que te ha pasado. ¿Me permite? Usted es el abogado de Minoni, ¿no? Y esto tiene solo, ¿eh? ¿Y qué ha pasado? Es unos ex, men. No. No. Ya, chévere. Quita ese espacio. Andrea. No. Insistente. Ya, no, bórrale. No, sí, sí. Entonces me llama por teléfono Andrea para contarme. Tú dirás quién es Andrea. Andrea es esa niña que moría por mi hijo Joel, pero que, bueno, él no lo hacía caso porque estaba enamorado de Fernanda. Me llama Andrea para decirme que Raúl, tú dirás que tiene que ver a Andrea con Raúl. Andrea trabaja con Raúl y hizo brazo de derechos. Me llama por teléfono y me cuenta que Raúl ha ido a buscarle pleito a Carlos Cabrero. Llego. Y estaban haciendo un espectáculo deplorable. Mira, Silvestre, yo puedo tolerar cualquier cosa, pero violencia frente a niños de ninguna manera. Así que les dije que no quería saber nada con ninguno de los dos. ¿Tú qué opinas? Charito. Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta que el tiempo enseña a valorar. Llamé a tu casa y Grace me dijo que estabas aquí. ¿Qué quieres, Carlos? Hablar. Yo no quiero hablar. Bueno, déjame empezar a mí. Yo quiero disculparme. Me disculpo por todo lo que ocurrió. Deberías empezar por disculparte con esos niños y sus mamás, ¿no crees? Fue terrible, ¿no? La manera como te comportaste. Mira, una pataleta infantil así la puedo esperar de Raúl, pero tú... Yo sé, Charo, lo siento. Lo siento, me dejé de llevar y me puse a su nivel... La verdad que me dio vergüenza ajena. Si es que eso existe. Charo, perdóname por lo ocurrido. No sé, Carlos. Vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos un café. No, no puedo. Unos minutitos nada más. No, en serio, tengo que ir a mi casa. Bueno, deja que te acompañe. No, no te preocupes. Silvestre me va a acompañar. Vamos, Silvestre. Claro, Charito. Permiso. Charo. Tranquilo, Calichi. Hoy me tocó ganar. Vamos, tío. 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 ¡Gracias!